Música I'm going to record my film first Pero después componemos Si, es que así usted se va a sentir... Otra vez yo no quiero componer su cama y hoy si lo quiere componer. Pero siéntese pues, así se toma su pastilla. Fíjese que la verdad es que él no quiere ir a un centro de salud. Él no quiere que lo vean, pero... Pero explicamos un poquito sus síntomas y... Pues nos dieron medicamentos para que él pueda tomar el detalle de que estamos pensando con Anthony. De que él se tome los medicamentos como en realidad es, va a costar muchísimo. Porque hay pastillas que tienen que tomárselas a cada ocho horas. Pero nos dijeron de que tratáramos que por lo menos se la tomara en la mañana, en la noche. Ahorita más o menos le vamos a explicar. ¡Mire! ¡Siéntese un ratito! ¡Siéntese un ratito! Y también le pasé comprando un pan para que coma antes de tomarse la primera pastilla. Porque si no, le va a doler la boca del estómago. Ya le duele. Le arde, me había dicho. Pero hoy se está ordenando. ¡Si! ¡Siéntese! ¿Quieres ver? Coma. Coma este pan. Un poquito. Sí. Para tomarse la pastilla. ¿Si? Para que se pueda tomar la pastilla. Como abuelita, porque si se toma la pastilla, hacerlo así, le va a hacer daño. Sí. Es un panito con pollo. ¿Qué es? ¿Qué es? Es un panito con pollo. Es un pan con pollo. ¿Cómo? No. Con pollo. Con pollo. Coma. Pruebe. Está caliente. Pruebe. Cuidado. ¿Cómo es verdad? No, es suyo. Cómaselo. Tiene que comer. Porque usted no ha desayunado. Es que yo también le voy a dar a la iglesia. Le voy a dar a la sangre. El chuche se comió el costado. El chuche se comió el que le dieron a la iglesia. Entonces, le vamos a dejar que se tome un suero de una vez. Para que ahorita se lo vamos a empezar a dar para que él se empiece a hidratar. Porque él tiene mucho calor por dentro. Pero, está que arde él. Entonces, esto se lo tiene que terminar él hoy. ¿Está rico? ¿Está rico? ¿Está rico? ¿Está rico? Sí, verdad que sí. Ya lo vio. Se tiene que tomar esto. No, aquí, aquí tómese. ¿Va? ¿Va? Sí, ahí tómese. No se preocupe. Eso está sucio. Esto está sucio. ¿Ve? ¿Está sucio? Ajá. ¿Tengo otra? ¿Ve? Usted no se preocupe. Tome su suero. Tome. Ese se lo tiene que terminar todo. Se toma hoy uno y si quiere mañana se toma el otro. O en el transcurso de la tarde se toma el otro también. Tiene un saborcito algo raro, pero porque suero eso le va a ayudar a hidratarlo. ¿Vos? Porque nada. ¿Te gusta el suero? Es rico. Es dulce. Bueno, a veces con azúcar. Hay suero sin azúcar. ¿Vos? Tienes azúcar. Papá, que bueno. Claro, claro. Pero si se lo tiene que tomar para que le ayude. Pero si le gusta el pan, miren así. Ya tomándose el suero, por lo menos la mitad del suero. Y comiéndose el pan, pues ya le vamos a dar su primera pastilla. Miren, aquí le dejamos otro, pero este se lo va a tomar mañana a él. Este no lo vamos a abrir. Que se tome esto. Le compramos... Acá tenemos el papelito de todo lo que le compramos. Compramos un inspectorante para la tos. Ajá, porque tiene tos. Para la tos. Y acitromicina para la infección de la garganta, que fue lo que nos dijeron que también le compramos. No se estábamos acertando con la garganta ni más o menos qué era lo que le podíamos comprar. Entonces se va a tomar una pastilla hoy, que se la vamos a dejar dada ahorita. Y la otra se la va a tomar el mañana. Y así solo le compramos tres, porque solo son para tres días. Y tiene una acetaminofén para la fiebre también, que igual vamos a dar tiempo después de esta. Dejarle dar una para que le calme la fiebre. Y la subufrofeno. Y la subufrofeno. Que también le vamos a explicar a él cómo. En total gastamos como... Cómo��, empieza todo el cuchillo y comer con ese domingo. Usted es tan cansado nogada. Miren pues esto lo compramos de parte de nuestra amiga Virgemina Firemona Carrión, ella mandó 360 guichales para el abuelito. Le dejamos comprar sus pastillas, que gastamos como ciento y algo, no nos dio exactamente la factura a los muchachos. Compramos acá con las otras, son pastillas en gel. Compramos los dos sueros también de ahí, compramos el pan. Y aparte de eso, le compramos unos víveres ahí. Gracias, señor. Gracias. Le compramos. Miren, la verdad es que tenía, ustedes van a decir, pero por qué le compraron solo eso, o por qué no le podían comprar más. Lo que pasa es que tenemos un detalle, un pequeño problemita con el abuelito Nilo, que como ahorita se enfermó y antes de eso, él no se estaba terminando todas las cosas, todavía tiene unos jugos y tiene una lata de frijol, tiene sardinas, un bote de leche completo. Ajá, que está nuevo, que no lo ha destapado y café todavía tiene. Ajá, tiene uno comenzado de café y uno nuevo. Ajá. Tiene uno nuevo. Entonces, el cereal sí se lo terminó él y ahorita la leche no la está tomando, dijo él, porque está malo el estómago. Comió algo que a él le hizo daño también el estómago. Dice que comió una comida que tenía mucho aceite que se la dieron ahí arriba y después de terminarse la comida, él empezó a estar con diarrea. Entonces, él no quiere tomarse la leche ahorita. Entonces, le compramos la caja de cereal, le compramos papel para que él tenga, porque no tiene papel. ¿Cómo va a dejar la jugada? ¿Cuál, papá? Demelo aquí, no se preocupe. ¿Se llenó? Ah, guatemala. Sí, tómese. Ese sí se lo tiene que tomar, ajá. Ya lo lleva a la mitad. Sí, ya lo lleva a la mitad. Ajá, ese sí se lo tiene que tomar para que le ayude, abuelito. Le compramos una de sus galletas para que él pueda estar comiéndosela. Y le compramos unos gaitos. Solo le compramos tres gaitos. No, cuatro gaitos le compramos, ¿verdad? El otro es la botella de agua. Ah, el otro es la botella de agua para darle su medicina. Entonces le compramos eso de parte de Vicemina Filemono Carrión. Gastamos 360, compramos esto, compramos lo de la medicina. Que ahorita se la vamos a empezar a dar. Y él dice que él come pan. Pero pan no le quisimos comprar. Porque no había bimbo y no había... Se lo terminó. Se lo terminó. ¡Bravo! ¿Estaba rico? Sí, sí, sí. El corazón le quiere, el corazón le quiere, le quiere. Le quiere, le quiere. Un pico, chau. Me enfermo, que come, no se muere, abuelito Nino. No, chucho. Ahí, 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 ahí. Vale. Entonces, él dice que la tortilla no le está pasando. O sea, no la puede, no la puede comer, tal vez me imagino. Y que el pan sí. Entonces lo que vamos a hacer es que parte de una familia bendecida le vamos a dejar dinero. Porque ellos pidieron que se le compraran cosas, pero ahorita no le podemos comprar más cosas, porque él solo puede tener cositas enlatadas. Y ahorita, pues, él va a salir, y pues ahorita él tiene, entonces, y él no cocina. Él tiene que comprar su comida, de lo que le regalan, o tiene que estar, o tiene que estar viendo qué come, pero él no puede cocinar. Él no puede cocinar, porque no tiene dónde juntar fuego, no tiene traste, entonces él por eso no, no cocina. Pero ella mandó 150 guixtales, una familia bendecida. Entonces, se los vamos a dejar a él. Sí, ahorita se la voy a dar. Ay, compra su pan. Ah, bueno. Sí. Bueno, gracias a él. Estos son 100 guixtales. Ah, bueno, gracias a él, este guixtale, ¿verdad? Sí, 100 guixtales. Ah, bueno. Y estos son 50 guixtales. Ah, bueno. La abuelita Nino es muy listo. A él, créanme que no... No, no, no lo... No, no lo... ¿Cómo va a hacer eso? No lo engañan con los billetes, tiene... ¿Sabe? E incluso se los vamos a dejar para que si se le terminan los guixtales, o algo que él necesite, lo vaya a comprar, porque... Primero se va a terminar a que esté abajo. Ajá. Después se va a estar a que él. ¿Me acuerdas? Que primero se ha terminado de abajo, dice. ¿Bien sabe? Se ha terminado de abajo y se come esto. Y se toma esto también. Ajá. Ah, estos son ricos. ¿Eso? ¿Eso es el puente? Se va a terminar a ver abajo. ¿A la coche? Esto es cereal. Sí, qué sé. Se lo toman con la leche. ¿Cómo está? Con agua pura. ¿El cereal con agua pura? No. No, le va a hacer mal. Con café. Bueno, cómaselo con café, si le gusta con café. Conocí a alguien que se tomaba cereal con café. ¿Te acuerdas de Pancho, tu amigo? Es que ama pura. Sí, confía. Se ama, ¿eh? Sí. ¿Qué es? La, la, la... ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Una, una. Entonces el abuelito Anilo, con lo que le dejamos, él va a ir a comprar sus cosas que le falten con Raúl. No sé quién es Raúl, pero él siempre dice. Tómesela. Sin hacer caras, abuelito. Directo, al fondo. Eso. ¿Qué? Al igual que lo que te vea. Es diferente. Él piensa que es igual a los virogrifos. ¿Ya? ¿Costó que le pasaron? Es que como son en gel, son bien grandes. Pero nos dijeron que era mejor, pero son mejores. Porque como él no se va a tomar las pastillas a cada ocho horas, entonces, que mejor era de esas en gel. Vamos a dar tiempo. No, vamos a dar tiempo un ratito para tomarse la otra. ¿Sí? A ver, a ver. A chaminar esa.